El Perú participó por sexta vez en la evaluación PISA, desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Esta evaluación internacional se aplica cada tres años y busca conocer la capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos y habilidades frente a los desafíos que les plantea la sociedad actual. En nuestro país, la prueba PISA se aplicó a una muestra de 8,787 estudiantes de 15 años en 337 instituciones públicas y privadas, y se llevó a cabo entre el 29 de agosto y el 7 de octubre del 2022. PISA evaluó las competencias de lectura, ciencia y matemática, siendo esta última la competencia focalizada. También evaluó educación financiera y por primera vez pensamiento creativo. ¿Qué resultados obtuvo el Perú? La medida promedio nacional respecto a la obtenida en el 2018 se mantiene estable en ciencia y lectura, pero disminuye en matemática. Es importante tener en cuenta que el promedio de los países de la OCDE experimentó una disminución en los resultados de estas competencias. El Perú mejoró su posición relativa respecto de los países de la región. En matemática, ciencia y lectura, se observó una tendencia promedio positiva durante el periodo 2009-2022. En PISA 2022 se incrementó la cobertura de estudiantes en comparación con los ciclos anteriores. Se alcanzó a representar el 86,3% de la población de 15 años, lo que significa un logro del sistema educativo peruano en materia de inclusión. Para conocer más sobre los resultados de PISA 2022, visita umc.minedu.gov.pe barra resultados PISA 2022. Además, podrás acceder y descargar recursos útiles, informes de resultados y pedagógicos y más información de las ediciones anteriores de la prueba PISA. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una evaluación internacional que se aplicó en el 2022 y que entregó resultados en el 2023 de tres competencias, lectura, matemática y ciencia. Y en este año ha entregado, precisamente hoy ya se han entregado también los resultados de educación financiera y de pensamiento creativo. Estas dos competencias y las tres que se entregaron el año pasado han sido analizadas a través de PISA, que es una evaluación internacional implementada por la OCDE en diferentes países del mundo. Para poder conocer un poco más sobre los resultados de esta competencia inhaladora que se ha implementado en el ciclo de 2022, vamos a conversar con Jimena Cáceres Montesa, quien nos va a contar un poco sobre los resultados de los estudiantes en pensamiento creativo. Esta competencia que se evaluó por primera vez en Perú. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Helen, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti, Jimena, por acompañarnos. Y tal vez para poder contextualizar un poco, nos podrías comentar por qué PISA ha incorporado por primera vez en la evaluación de pensamiento creativo en esta prueba del 2022. Sí. Desde el 2022, PISA mide en cada evaluación distintos dominios innovadores relacionados con lo que ellos llaman competencias del siglo XXI. Estas son consideradas como esenciales para la adaptación de los estudiantes a un panorama laboral cada vez más cambiante, demandante y digital. En relación al pensamiento creativo en particular, este es un aspecto cuya medición es compleja, por lo que PISA ha tenido varios estudios pilotos durante muchos años antes de la aplicación definitiva. Asimismo, la importancia de por qué se está evaluando pensamiento creativo refiere a que cada vez, por ejemplo, se ha reconocido esta como una competencia clave para que los jóvenes puedan adaptarse a las demandas de un mundo cada vez más cambiante. Entonces, la creatividad considerada por PISA no es solamente fundamental para la innovación y el avance en diversas disciplinas, sino que también promueve habilidades metacognitivas, interpersonales e intrapersonales, que son fundamentales para el éxito académico y profesional de los estudiantes. Por lo tanto, se considera importante su medición justamente para brindarle la atención, la visibilidad y la comparabilidad necesarias para la formulación de políticas educativas. Y Jimena, cuéntanos un poco qué características tuvo la evaluación de pensamiento creativo en este ciclo de PISA que se realizó en el 2022 y en el cual se incorporó esta competencia, como bien mencionas, innovadora. Como tú misma señalaste, efectivamente, el pensamiento creativo, al igual que el resto de competencias evaluadas por PISA, se aplicó en una prueba escrita por computadora y, como mencioné previamente, al ser un dominio innovador en el ciclo 2022 de PISA, se aplicó por primera vez a nivel internacional. Además de la prueba, se aplicaron cuestionarios dirigidos a estudiantes, docentes y directores para recoger información complementaria a la obtenida por la evaluación. Además, en esta evaluación participaron alrededor de 499.843 estudiantes de 15 años de 64 países. En Latinoamérica participaron Perú, Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Brasil, Panamá, El Salvador y República Dominicana. En el Perú, en particular, participaron 6.968 estudiantes de 15 años de 337 escuelas. Esta fue una muestra representativa de los estudiantes de secundaria de 15 años a nivel nacional y por los estratos de sexo, gestión y área. En función de las respuestas de los estudiantes, estos fueron ubicados en diferentes niveles de logro. En pensamiento creativo, hubo 6 niveles de logro, siendo el nivel 6 el más alto. Y esta competencia, ¿cómo se evaluó en PISA 2022? ¿Cómo, qué aspectos consideraron, qué criterios se tomaron en cuenta para realizar esta evaluación? Sí, creo que es importante para responder esta pregunta, primero recordar qué es lo que PISA define como pensamiento creativo. Para PISA, pensamiento creativo es una competencia de los estudiantes para involucrarse productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas que puede derivar en soluciones efectivas, originales, así como en el avance del conocimiento y la expresión de la imaginación. Dicho esto, creo que es muy importante notar que PISA considera el pensamiento creativo como una capacidad maleable que puede desarrollarse con la práctica y que puede mostrarse en diferentes contextos cotidianos. En PISA 2022, la prueba de pensamiento creativo en particular evaluó, como ustedes pueden ver, tres facetas. Genera ideas diversas, genera ideas creativas y evalúa y mejora ideas. La primera faceta genera ideas diversas, se centró en medir la capacidad del estudiante para pensar de manera flexible, por eso se solicitó a los estudiantes que produjeran ideas creativas fundamentalmente distintas entre sí. La segunda faceta genera ideas creativas, se enfocó en que el estudiante produjera ideas que fueran originales y al mismo tiempo útiles y efectivas según el contexto de la pregunta. Y la tercera faceta implicó la habilidad para evaluar las limitaciones que pudieran haber existido en ideas ya propuestas y que el estudiante propusiera mejoras que fueran apropiadas y efectivas en el contexto también de la pregunta. Además, estas tres facetas se vieron en cuatro dominios diferentes. Expresión escrita, expresión visual, solución de problemas sociales y solución de problemas científicos. La expresión escrita lo que demandó del estudiante es que pudieran comunicar ideas en una variedad de formatos escritos. En el caso de la expresión visual, se consideró que el estudiante pudiera comunicar ideas a partir de imágenes y con el uso de una herramienta muy sencilla de diseño. En el caso de la resolución de los problemas sociales, implicó comprender diferentes puntos de vista, atender necesidades de los demás y encontrar soluciones innovadoras y funcionales a problemas que podían presentarse en el contexto de un estudiante. Y en el caso de la resolución de problemas científicos, este implicó generar nuevas ideas, diseñar experimentos para concluir ciertas hipótesis sencillas y desarrollar nuevos métodos o soluciones para resolver problemas. De hecho, creo que es importante que se vean algunos ejemplos que vamos a observar a continuación. El primero de ellos, por ejemplo, el que tienen ahorita es la pregunta 2983. Se les pidió al estudiante que observaran la portada de este libro y en función del título que tiene esta portada, que es el número que acabo de mencionar, esbozaran un argumento no sofisticado, simplemente con ideas puntuales de qué es lo que podría tratar este libro. En este caso, por ejemplo, esta pregunta corresponde a la faceta de genera ideas creativas del dominio de la expresión escrita. En el siguiente ejemplo, que va a aparecer ahora en la pantalla, por ejemplo, en este caso es una pregunta del dominio de solución de problemas sociales. Aquí lo que se les preguntó a los estudiantes es, en el contexto del acceso al uso de los libros en una biblioteca, qué ideas, tres ideas distintas de cómo ellos podrían mejorar la accesibilidad para personas en silla de ruedas que quisieran hacer uso de esta biblioteca. En este caso, esta pregunta corresponde a la faceta de generar ideas diversas, como mencioné previamente. En el siguiente item que vamos a ver, o en la siguiente pregunta, lo que observamos, por ejemplo, es que aquí ya no se le pide al estudiante que genere tres ideas diferentes, sino que se le ofrece, en el contexto de la pregunta, una solución ya de cómo se podría mejorar la accesibilidad a una biblioteca, por ejemplo, instalar una rampa para que los usuarios en sillas de ruedas puedan acceder a los libros, y en función de la información de esta pregunta, se le solicitó que propusieran alguna mejora, de repente, en la aplicación o en la forma en la que podían mejorar o potenciar esta idea. Como pueden suponer, esta faceta es la de evalúa y mejora ideas, y corresponde al dominio de solución de problemas sociales. Muy bien, Jimena, muchas gracias por darnos estos ejemplos que permiten un poco contextualizar lo que PISA evalúa, y específicamente a través de esta competencia de pensamiento creativo que, como mencionamos, entregó resultados hace una semana. Jimena, nos han precisado con detalle todos los dominios y facetas que considero, y que, bueno, ustedes van a poder encontrar también explicados en la presentación que está en la página web de resultados. Vamos ahora a analizar los hallazgos. ¿Estás segura que la comunidad educativa quiere conocer un poco qué es lo que se ha identificado en esta prueba, y, de alguna manera, cuáles son los resultados que ha obtenido Perú, en comparación también con otros países? Cuéntanos un poco, Jimena, cuáles son los hallazgos identificados. Sí. Los estudiantes peruanos, en promedio, se encuentran en el límite del nivel básico del desarrollo de la competencia de pensamiento creativo. El 53,1% de los estudiantes peruanos no alcanza el nivel base para el desarrollo de esta competencia, que se ubica en el nivel 3. En América Latina, los resultados de Perú son muy similares a los obtenidos, por ejemplo, en Brasil, Panamá y en Salvador. En cuanto a las características de los estudiantes, aquellos que tienen menor tiempo al día para dedicar a las tareas escolares, o quienes realizan trabajo remunerado, obtienen menores puntajes en la prueba de pensamiento creativo. Estas variables, por ejemplo, son de particular importancia para los estudiantes de escuelas rurales o de menor nivel socioeconómico, ya que son quienes tienen menos tiempo para hacer sus tareas escolares, y además son los que mayor probabilidad tienen de realizar trabajo remunerado. Entonces, aquí hay una alerta que deberíamos tener en cuenta en el sistema, ¿no? Respecto de las creencias y actitudes de los estudiantes, estos también se relacionan con el pensamiento creativo. Lo que se obtuvo a partir de los cuestionarios, por ejemplo, es que los estudiantes que creen que es posible ser creativo en casi todas las áreas, es decir, que tienen una visión mucho más amplia de la creatividad, tuvieron mayores puntajes. De igual manera pasó con los estudiantes que muestran una actitud más positiva de apertura hacia nuevas ideas y actividades, mayor curiosidad, o que se ven a sí mismos incluso como personas más persistentes en el desarrollo de sus ideas, tuvieron mayores puntajes en el crecimiento creativo. De otro lado, los estudiantes que creen que la creatividad solamente se puede expresar en actividades artísticas, o aquellos que creen que la creatividad es algo fijo, que no se puede mejorar, tuvieron menores puntajes. Lo que nos dicen estos hallazgos es que los estudiantes con una visión más limitante de la creatividad obtuvieron un menor puntaje en la prueba. En cuanto a las características de la escuela, lo que hemos visto es que los estudiantes en escuelas en las que los docentes y los directores muestran una mayor disposición o apertura hacia actividades creativas y que en general crean un ambiente que fomente la creatividad, tuvieron mayores puntajes en pensamiento creativo. También se encontraron algunas diferencias según el estatus socioeconómico de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que pertenecen al grupo de mayor nivel socioeconómico se encuentran por encima del nivel básico de la competencia, mientras que el grupo de menor nivel socioeconómico, solamente el 20% se encuentra por encima de este nivel 3. Hubo también diferencias según la gestión y el área en la que se encuentra la escuela. Los estudiantes de escuelas privadas tuvieron mayores puntajes en promedio que los de escuelas públicas y los estudiantes de escuelas urbanas tuvieron mayores puntajes en promedio que los de escuelas rurales. A diferencia de lo que sucedía en el panorama internacional, en el caso del Perú, entre los estudiantes hombres y mujeres no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los resultados de esta evaluación. Es importante precisamente resaltar que los hallazgos que se han podido identificar en PISA en el 22 en pensamiento creativo tienen una representatividad nacional y por estratos. En este caso Jimena ha estado precisando estos resultados que han identificado por los diferentes estratos, por el sexo, por el tipo de institución educativa y también por el área en la que se encuentran las instituciones educativas y todos estos hallazgos permiten también poder analizar un poco cómo es que los estudiantes desarrollan esta competencia. Esta parte de factores asociados complementa un poco el desarrollo de esta competencia innovadora. Si bien pensamiento creativo entregó resultados este año, mencionamos al principio que las otras competencias, que son competencias que evalúa PISA en todos los años, lectura, matemática y ciencia, haciendo énfasis en algunas de ellas en cada uno de los ciclos. ¿Cómo relacionan los hallazgos de pensamiento creativo de esta competencia con lo que se ha identificado de aprendizaje en las otras áreas? Esta es una pregunta muy importante y de hecho nos da una orientación acerca de cómo se podría incluso trabajar el pensamiento creativo en las aulas. Los conocimientos y las competencias aprendidos en otras áreas ayudan a que los estudiantes se involucren productivamente en la generación, en la evaluación y la mejora de ideas que habíamos mencionado previamente. Esto quiere decir que para potenciar el pensamiento creativo de los estudiantes, es esencial que cuenten con una base sólida de conocimientos y competencias aprendidas en las diferentes áreas curriculares. Se debe asegurar aprendizajes fundamentales precisamente para que los estudiantes sean capaces de desplegarlos en la solución creativa y efectiva de problemas que pueden presentarse en la vida cotidiana. Por ello, no se requieren conocimientos ni competencias sofisticadas o excesivamente complejas para pensar creativamente en los términos que PISA evalúa. La creatividad evaluada por PISA se basa justamente en la capacidad de los estudiantes para utilizar de manera original y efectiva los conocimientos básicos que han adquirido a lo largo de su educación. Este enfoque requiere que todos los estudiantes puedan desarrollar y aplicar el pensamiento creativo. Y como seguramente habrán podido notar, la relación entre el pensamiento creativo y el logro de aprendizajes es bidireccional. Las competencias desarrolladas en otras áreas se van a ver potenciadas y enriquecidas mientras más se utilicen para encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos y para la resolución de tareas académicas. En ese sentido, la creatividad no solo se nutre de los aprendizajes en diversas áreas, sino que también los fortalece y los amplía. Esta relación de mutuo enriquecimiento debe trabajarse de manera sostenida a lo largo de las diferentes áreas y grados de la escolaridad, precisamente para promover un ciclo continuo de desarrollo y de aplicación creativa del conocimiento. Así es, Jimena. Y esto es importante recalcarlo porque desde el aula es donde se puede también comentar el desarrollo de esta competencia en relación con todas las áreas, no viéndola de una manera aislada, sino en complemento con todas las áreas. No solo lecturas, matemáticas y ciencias, sino con todas las áreas que se dictan y se desarrollan sesiones pedagógicas. Entonces, vamos a ese punto justamente porque creemos que es importante poder dar algunas recomendaciones para que el docente pueda también llevarlo a la práctica en las sesiones pedagógicas que desarrolla. Creemos que el aula es un espacio importante para desarrollar esta competencia. ¿Cómo pueden promover el pensamiento creativo? ¿Qué podrían hacer de alguna manera los docentes para incorporar o fortalecer el desarrollo de esta competencia? Sí, de hecho, si recordamos uno de los hallazgos en función de los resultados de creativa, vamos a ver que uno de ellos, por ejemplo, es que los estudiantes que tuvieron una visión más amplia de la creatividad rindieron mejor. Esto nos lleva a pensar también que promover el pensamiento creativo en el aula requiere integrarlo en diferentes áreas curriculares para que exista en los estudiantes una visión amplia y no limitada de la creatividad. Es fundamental desmitificar la idea de que la creatividad se restringe a las artes y que solamente puede ser manifestada a través de ellas. Es necesario que se amplíe también áreas como ciencias, matemáticas o ciencias sociales. En ese sentido, entonces, es muy importante que se ofrezcan oportunidades para pensar creativamente no solo en talleres de música o de arte, que también son importantes, sino también en laboratorios de ciencia o proyectos de tecnología con el fin de que los estudiantes puedan aplicar su creatividad en múltiples contextos. El trabajo interdisciplinario y los aprendizajes básicos que se van a adquirir en las diferentes áreas van a permitir a los estudiantes resolver problemas de manera innovadora y efectiva. Además, es importante que los estudiantes reciban las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial creativo a lo largo de su trayectoria escolar. La creatividad debe trabajarse de manera continua y estructurada en todos los grados de la escolaridad, desde los primeros grados hasta el final de la secundaria, precisamente para asegurar que los estudiantes la empleen y la vayan complejizando también en el desarrollo de sus diferentes competencias. A medida que van creciendo van a tener que enfrentarse a problemas cada vez más complejos y si no se trabaja desde los grados iniciales, no van a poder construir esas habilidades que son necesarias para pensar creativamente. Como pueden suponer, de esto se desprende que las tareas que se ofrezcan a los estudiantes sean auténticas y retadoras. Además, estas tareas, por ejemplo, se pueden enmarcar en proyectos que permitan a los estudiantes, en principio, agenciar su propio conocimiento, es decir, ser parte de su aprendizaje, ofrecer soluciones y protocolos de investigación que sean creativos y pertinentes a la tarea, que sean orientados también por el docente. El diseño de tareas, de estas tareas que se plantean en la escuela, no deben direccionarse únicamente a la obtención de un resultado. Muchas veces esto reduce el espacio que tienen los estudiantes para poder participar de su propio conocimiento cuando solamente se espera obtener una respuesta. Los proyectos deberían abrir la posibilidad de llegar a múltiples soluciones que permitan a los estudiantes desplegar sus habilidades. En ese sentido, crear un ambiente positivo que fomente la creatividad es crucial. Los errores de los estudiantes deben ser vistos como oportunidades de aprendizaje que permitan que experimenten sin tener temor al fracaso. Un aula receptiva a todo tipo de ideas, independientemente de la originalidad inicial que puedan tener o de su viabilidad, anima a que los estudiantes sean adorados a que prueben nuevos enfoques y a que se comprometan con su aprendizaje. Por el otro lado, si las aulas son rígidas y promueven prácticas de memorización o de mecanización únicamente, no van a permitir el desarrollo del pensamiento creativo. Esta apertura mental es importante desde los docentes hacia los estudiantes justamente para ofrecerles un panorama en el que ellos se sientan seguros para explorar soluciones creativas. Finalmente, es importante ver a la creatividad como una habilidad maleable. Esto es algo que ya habían mencionado previamente, pero creo que es importante incidir en esto. La creatividad se desarrolla con la práctica. No es un talento natural, no es un don que solamente se le entrega a algunas personas elegidas. Todos tenemos la posibilidad de pensar creativamente. Por eso se debe ofrecer orientación y se debe ofrecer las herramientas necesarias justamente para que los estudiantes las puedan desplegar desde que son muy chiquitos hasta que son muy grandes. Aumentar un proceso continuo de mejora donde el estudiante evalúa y perfecciona sus ideas refuerza su comprensión de que la creatividad se tiene que cultivar y que se perfecciona con el tiempo. Alentar a los estudiantes a ser abiertos a diversas ideas, ponerlas en práctica, evaluar sus resultados, repetir el proceso hasta llegar a soluciones más creativas y útiles les va a permitir desarrollar la mentalidad de crecimiento y de resiliencia, de perseverancia en la concreción de las ideas que ellos quieran proponer y también evaluar su viabilidad. Esto no solamente los va a preparar para tener un éxito académico, sino también para enfrentar los desafíos del mundo real de manera innovadora. Recuerden que cada vez las oportunidades que tienen los estudiantes para enfrentar problemas se van complejizando y las demandas de lo que tienen que alcanzar se vuelven cada vez más amplias. Entonces, construir su pensamiento creativo, ofrecerle las herramientas es muy importante. Así es, estas son algunas recomendaciones que el docente puede incorporar para el desarrollo o para fortalecer el desarrollo de la competencia de pensamiento creativo mirando siempre desde la integralidad, ¿no? De que de alguna manera el fortalecer esa área también repercute en una mejora de los aprendizajes de los estudiantes en todas las áreas. Y ahí Gimena ha podido darles algunos ejemplos que podrían ser de utilidad para poder llevar a la práctica en el día a día con los estudiantes. Definitivamente eso se puede adecuar y ajustar a cada una de las necesidades de los propios estudiantes que ustedes puedan identificar con la evaluación del día a día, con el intercambio con los estudiantes. Eso va a permitir que puedan ajustar estas estrategias de manera más específica y detallada y repercutir en que se pueda fortalecer el desarrollo de esa competencia ahora que es pensamiento creativo, que es muy importante también para el desarrollo de las otras competencias. Entonces hemos podido ver algunas sugerencias para el docente, para el trabajo en el aula, pero esta competencia, de alguna manera la mejora de los aprendizajes no solamente recae o tiene importancia en el desarrollo de estrategias por parte del docente, sino también del director, que de alguna manera puede ser una forma clave en poder llevar estos resultados y por qué no plantear también estrategias. ¿Qué podría hacer el director para promover el uso de estas evidencias que se han identificado, por ejemplo, en pensamiento creativo con sus docentes, con la comunidad educativa de su institución? Sí, de hecho creo que esta pregunta la podemos responder a partir de una idea que he mencionado previamente y que se desprende de uno de los hallazgos a la evaluación, que es precisamente que las escuelas en las que los docentes o directores tienen esta disposición de apertura hacia actividades creativas y que la involucran no solamente en esta visión acotada de la creatividad que refiere a las artes y que promueven este ambiente de mejora en los procesos, tienen mejores resultados en sus estudiantes. Entonces el primer plazo creo que sería atender a los resultados, discutirlos junto con sus docentes en función de los hallazgos que he mencionado previamente y invitar a la reflexión acerca de las prácticas pedagógicas, es decir, qué tanto o en qué medida estamos permitiendo que los estudiantes puedan no solamente reflexionar sobre su proceso, sino desplegar estas habilidades creativas en las diferentes áreas curriculares. ¿Qué tanto se permite la construcción de este pensamiento creativo desde los primeros grados de la escolaridad? ¿Realmente se está incorporando o hay prácticas pedagógicas de repente que permanecen y que están imposibilitando este desarrollo? A partir de esta reflexión, esta discusión sobre los resultados, lo que tocaría también es ver las oportunidades de mejora de cómo se puede, por ejemplo, incorporar estos proyectos o estas tareas auténticas y que permitan que el estudiante se desarrolle, ¿no? En función de esto, la planificación es muy importante para ver cómo de manera pertinente ir integrando estas mejoras progresivamente y que los estudiantes tengan estas oportunidades para construir sus habilidades, ¿no? Para desarrollar sus habilidades y construir sus proyectos. Muchas gracias, Jimena, por compartir con nosotros estas sugerencias, tanto pedagógicas para el docente como para el director, que también puede ser un actor importante para socializar estos resultados del pensamiento creativo con la comunidad docente, pero también con las familias. Es importante que pueda dar a conocer cómo están los estudiantes en estas competencias, no solo el pensamiento creativo, en todas las competencias. Y esta evaluación, que como mencionamos, tiene resultados a nivel nacional, también puede trasladarse un poco o contrastarse con la evaluación que realizan en el aula para poder identificar qué estrategias van a ser más pertinentes de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes en los diferentes grados. En este caso, PISA ha evaluado a estudiantes de 15 años a nivel nacional. Y Jimena nos ha compartido estos hallazgos en este blog. Creo que hemos podido conocer los hallazgos tanto en la competencia como también los factores que se relacionan al desarrollo de esta competencia. Hemos podido ver un poco también los hallazgos por los diferentes estratos, ya que esta evaluación es representativa a nivel de estratos, y ver un poco cuál ha sido el panorama a nivel internacional. Esta evaluación PISA es implementada a nivel internacional en 64 países, como lo precisó Jimena en la presentación. Vamos a cerrar este primer bloque con esta conversación que nos ha ido con Jimena, que nos ha podido contar un poco sobre esta evaluación. Y en el segundo bloque vamos a conocer, vamos a responder sus preguntas. Los invitamos a que puedan dejarlas en los comentarios en la transmisión de Facebook. Vamos a volver en breve para poder responder algunas de sus preguntas. Pueden dejarlas igual, las vamos a contestar todas, ya sea por comentarios o en la transmisión. Y no se desconecten que en el siguiente bloque responderemos todas sus dudas sobre este tema, sobre la evaluación del pensamiento creativo de PISA 2022. Vamos a ver un video y volvemos. Mi nombre es Francesca Tapuz Colónio, trabajo en esta institución educativa 86-323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar. Y qué estrategias podemos utilizar para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo. Y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorarnos para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docentes. Ministerio de Educación, un de poncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy hemos estado conversando sobre los resultados de Pensamiento Creativo, una competencia innovadora que se incorporó en la evaluación del 2022 de PISA. Como mencionamos en nuestra transmisión, en el webinar de hoy, nos acompaña Jimena y ella nos ha comentado sobre los resultados de esta evaluación, tanto a nivel nacional en comparación con otros países, porque esta es una evaluación internacional, pero también resultados a nivel de los estratos y también factores que se relacionan y que pueden incluir de alguna manera en el desarrollo de esta competencia. Además, Jimena ha compartido con nosotros algunas sugerencias, tanto para el docente como para el director, para poder fortalecer el desarrollo de esta competencia que además tiene una relación importante con las demás competencias. En el caso de PISA se evaluaron, además de Pensamiento Creativo, las competencias de lectura, matemática y ciencia. Y, bueno, también educación financiera que hoy ya se encuentran publicados sus resultados. Entonces, en este bloque vamos a contestar las preguntas que nos han dejado en sus comentarios. Igual los invitamos a que puedan seguir dejando sus preguntas, porque vamos a responderlas a través de los comentarios en caso de que no podamos responder en la transmisión. La primera pregunta que tenemos, Jimena, es ¿qué logran los estudiantes que se encuentran en el nivel base de la prueba PISA en Pensamiento Creativo? Tú mencionaste que hay un porcentaje importante de estudiantes que no llegan al nivel base, pero ¿qué aprendizajes o qué logran estos estudiantes que están en el nivel base? Sí, recordemos primero el modelo. Acuérdense que son tres facetas que se desplegan en cuatro dominios distintos, ¿de acuerdo? Los estudiantes en nivel tres lo que pueden es generar ideas apropiadas para tareas simples a medianamente complejos, basándose en asociaciones obvias entre las ideas. Y digamos que en este nivel los estudiantes comienzan a mostrar originalidad en contextos que son familiares. Gracias, Jimena. Y nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué significa que los estudiantes estén en el nivel tres de PISA? ¿Y qué le falta para que lleguen a los niveles más altos? Porque tú mencionaste que habían otros niveles en total, me parece que son seis niveles de PISA. Entonces, tal vez nos puedes precisar qué logran en estos niveles. Sí, en contraste con lo que mencionamos previamente acerca de lo que logran en el nivel tres, los estudiantes que alcanzan el nivel más alto, el nivel seis, pueden abordar tareas complejas y abstractas. Recordemos que en el nivel tres hacían tareas de simples a moderadamente complejas. Aquí ya abordan tareas complejas, abstractas, y para ello, para abordarlas, necesitan generar ideas altamente originales y diversas. ¿Se acuerdan de la faceta que mencioné acerca de que puedan formular ideas fundamentalmente distintas? En el nivel seis, los estudiantes ya las pueden hacer, ¿no? Estos estudiantes, además, pueden identificar y mejorar debilidades en soluciones existentes, es decir, que evalúan la solución planteada por la pregunta y entregan ideas originales que las ayudan a mejorar, ¿no? Abarcan también problemas sociales y científicos complejos y demuestran una mayor fluidez y flexibilidad ideacional. En el caso del nivel tres, abordan estas tareas principalmente en los dominios de escritura y el de expresión visual. En el nivel seis, además de esos dominios, también alcanzan los dominios de resolución de problemas sociales y resolución de problemas científicos. Por eso, durante la exposición de las preguntas, yo mencioné que era muy importante ampliar la idea acerca de cómo se puede manifestar la creatividad. Creemos que los estudiantes se desarrollen o alcancen, por ejemplo, este nivel seis, donde precisamente manifiesta de manera amplia su creatividad, es necesario que ésta se trabaje en áreas que se separan de lo artístico, ¿no? En las ciencias sociales, en las ciencias en general, en las matemáticas, por ejemplo. Así es, muchas gracias, Jimena. Tenemos una última pregunta que tiene que ver con qué otras, digamos, competencias innovadoras, qué competencias innovadoras se va a incorporar en el próximo ciclo, en la próxima versión de PISA, que será en 2025. Sí, se va a abordar el aprendizaje en el mundo digital. Muy bien, y queremos también recordarles que los resultados de pensamiento creativo y los de educación financiera que ya se publicaron hoy se encuentran en la página web de la UMC, umc.minedu.gov.que. Ustedes pueden ingresar a la plataforma y van a encontrar las presentaciones con resultados de la competencia que hemos analizado hoy de pensamiento creativo, pero también de educación financiera que ya está publicado y van a poder ver estos resultados a nivel internacional, es decir, los resultados de Perú y también los resultados de los demás países. Jimena, ¿también quieres dar alguna recomendación final para poder despedirnos? Sí, realmente, solamente quiero enfatizar la idea de que la creatividad debe y se puede practicar, se puede mejorar. En los últimos días, a partir de los resultados, han estado saliendo algunos titulares o algunas discusiones en relación con los resultados que señalan de manera categórica, los estudiantes no son creativos. Esto no es así. Todos tenemos la posibilidad de pensar creativamente. Lo que debemos asegurar precisamente para que podamos ver cómo estos estudiantes manifiestan sus habilidades creativas es ofrecer las herramientas básicas, elementales que necesitan precisamente para que puedan desarrollar su pensamiento. Si creemos que la creatividad se limita a ciertas personas o a ciertas expresiones, realmente no estamos ofreciendo un panorama adecuado para que los estudiantes puedan asegurar la propia construcción de sus conocimientos y de sus habilidades. Entonces, garanticemos que la creatividad se trabaje en todos los grados de la escolaridad, garanticemos que los estudiantes reciban suficientes oportunidades en diferentes áreas curriculares y también permitamos en las clases, en las tareas que diseñamos, que hayan tareas auténticas, diálogos auténticos con los estudiantes, permitamos que los estudiantes se equivoquen y también orientemos su perseverancia en las tareas que quieren conseguir o en las ideas que propongan. Esto es muy importante para que los estudiantes puedan pensar creativamente. Muchas gracias, Jimena. Gracias por todas las recomendaciones que has compartido hoy con nosotros. Y si por algún motivo no pudieron conectarse al webinar desde el inicio o escuchar las sugerencias pedagógicas que ha compartido hoy Jimena respecto al fortalecer y desarrollar la competencia de pensamiento creativo, pueden volver a ver esta transmisión. Se va a quedar publicada en la página de Facebook. Ustedes la pueden volver a ver. Y vamos a responder las preguntas de quienes han podido todavía dejarlas en la caja de comentarios. Vamos a responderla en los comentarios. Les invitamos a que puedan ver este webinar. Pueden ver también los webinars anteriores donde se hemos brindado diferentes experiencias pedagógicas. Y una vez más recordarle que esta presentación, estos resultados que ha compartido Jimena, mucho más desagregados y a detalle, los van a poder encontrar en la plataforma web de la UMC. Ya se encuentran publicados y los pueden descargar para poder analizarlos y revisarlos con la comunidad educativa, con la comunidad docente, incluso con las familias, también poder socializar estos resultados que se han entregado a través de PISA 2022. Les agradecemos una vez más por estar conectados con nosotros. Los invitamos a que puedan seguir la transmisión el siguiente jueves a las 4 de la tarde. Vamos a seguir abordando sugerencias pedagógicas sobre las diferentes evaluaciones de evaluaciones nacionales e internacionales que se implementan en el Perú. Pues nosotros por hoy hemos terminado nuestro webinar y nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Hasta la próxima. En el caso de lectura, la medida promedio de Perú subió a 7 puntos, de 401 en el 2018 a 408 en el 2022. Y también en ciencia subimos, subimos 4 puntos, de 404 en el 2018 a 408 en el 2022. Si bien hay una ligera subida en puntos, estas diferencias no son estadísticamente significativas. Y en cuanto a matemática, el Perú, al igual que más del 50% de países participantes en esta 2022, no pudo tener su rendimiento. De hecho, la medida promedio de nuestro país subió a 9 puntos respecto a 2018. Empezaba en 2022, la medida fue a 3-0 de 1, y en el caso de 2018, se fue a 3-0 de 2. Y hay una diferencia que es estadísticamente significativa. Pese a ello, nosotros debemos considerar que los resultados que tienen los estudiantes que van a venir desde el 2009 y en adelante, se estreja un desempeño positivo en las tres áreas que no están bien. Ministerio de Educación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.